Lo que hay que más invertir en esta carrera es la música, más que en otra cosa. Tienes que todos los días estar en el estudio, superarte con lo que hiciste ayer, cada día más. Si estás acá solamente porque vas a ir dos horas al estudio y esperar que se te pegue una canción, no vas a lograr mucho. Bueno muchachos, hoy vamos a tener el honor de tener una persona muy experimentada en la industria. Tuve la oportunidad de colaborar con él, de hablar con él, de sentarme a conversar. Tiene más de 20 años en esto, ¿cierto? O sea, ya no es una persona que está ensayando, ya sabe cuáles son las puertas que se deben de tocar dentro de la industria. Ha trabajado con Karol G, con Steve Ayouki, con Andy Rivera, con Farruko. Es la team manager de Black IP, señoras y señores. O sea, eso es, yo creo que pesado. También trabaja con Steve Ayouki. Y entonces es una persona que hoy nos va a atraer y dijo algo muy sabio allá abajo, que es el conocimiento no se puede quedar con uno. Y para mí él es un maestro porque en realidad nos viene a enseñar de todo eso que a él le costó tiempo, sudor, trabajo, malos ratos, hoy nos viene a compartir con nosotros. Entonces, por favor, no me hagan que da mal, recibanme con un aplauso a Lucas Vázquez, señoras y señores. Buenas noches, mi nombre es Lucas Vázquez. Soy productor musical ejecutivo. Para mí es un honor venir a este tipo de encuentros, a compartir experiencias y pues todo lo que me ha motivado a llegar hasta el día de hoy en la industria musical. Y pues, gracias por la invitación. No, mi hermano, mucho gusto. De verdad, es un honor tenerte acá. Y te digo que tuvimos una demanda, mira, con cada uno arroz parado acá, literalmente vino bastante gente. Los muchachos están puestos para aprender, entonces todo un honor. Y qué gracias, gracias principalmente, mi hermano, por sacar tiempo en tu agenda porque sé que es muy ocupada. Sí, muchísimas gracias. Qué bueno que vinieron. Es muy bonito compartir el conocimiento para cuando me tocó comenzar, no había este tipo de encuentros y prácticamente era como hacer camino. Y ya la industria ha evolucionado en muchos años y hoy nos da pues personas que tienen ganas y pues otras personas que tienen el conocimiento para compartirlos. Entonces, es muy importante para mí transmitir ese conocimiento. Ok, qué nota, de verdad. Tenemos acá, tenemos managers, productores, artistas. En realidad hay un combo, o sea, tenemos aquí a toda la industria, en realidad todos los cuerpos que son claves. Entonces, sé que le van a sacar mucho provecho a esto. Lucas, para empezar, cuéntame cómo crees que se debe conformar un equipo de trabajo de un artista. Lo primero que se tiene que tener en cuenta, primero es el equipo de talento, la música, entonces es como crear, hacer sinergia con productores, compositores y el artista, obviamente el talento. Y primero es crear contenido de valor con una música que realmente innove y que marque diferencia, que realmente cuando salga la competencia, salga de una manera nueva, que realmente tenga relevancia cuando vaya a salir a competir con los demás artistas. Ok, entiendo. Sabes, me estaba olvidando algo muy importante. Hay un, pues ya hemos visto con quién has trabajado, pero hablemos un poco de tus inicios, ¿cierto? ¿Cómo empezó todo esto, esto que vemos ya hoy que es un referente en la industria, en la parte ejecutiva? ¿Cómo empezó todo? Bueno, tengo 40 años, más o menos 20 años en la industria, comencé como músico, bajista, mi generación era muy rockera, entonces interactué con bandas de rock en ese tiempo, sí, de hecho hay bandas que actualmente existen, por ejemplo una banda de hardcore que se llama Grito, fui fundador de esa banda, actualmente existe, él se presenta en altavoz y pues en muchos festivales en el país. Siempre tuve amor y pasión por la música, comencé como músico y después se me despertó la chispa del negocio, empecé a hacer eventos pequeñitos de 100 personas, después de 200 personas, después de 500, 1000, hasta que llegué a 5.000 y 10.000 personas. Me preparé, siempre me he preparado para esto, soy administrador de empresas, después me fui a Argentina a estudiar Business Music o el negocio de la música, me preparé mucho, trabajé con Sony Music, después vine a Colombia, trabajé en el centro de eventos más importante de Medellín, entonces que era Palmaía y ahí tuve la oportunidad de experimentar ya como unas músicas comerciales, ya en este caso el reggaetón, y ahí fue cuando traje artistas que fue la segunda ola del reggaetón como Farruko, De La Ghetto, Arcángel, Niego Flow, toda esa camada de la segunda ola del reggaetón. O sea, era la primera vez que estaban llegando ellos acá a Colombia. Sí, de esa camada sí, como que estaban apenas empezando sus pinos y entrando a hacer mercado en Colombia, no estaba pasando un muy buen momento en Puerto Rico en ese tiempo, y Medellín fue como la ciudad donde le abrió la puerta y pues sí estaba muy pegado el género, entonces fue donde se formó como el género, y por eso somos hoy en día como una de las ciudades en el mundo como referencia del género. Aquí se forman muchos artistas y el trampolín ya es como internacionalizar la carrera, por ejemplo, ya para ir a Miami, y ya forma la carrera de una manera más amplia, más internacional. Ok, ya veo, entonces, pero según lo que tú me cuentas es que en realidad Medellín fue como ese trampolín para el género urbano en ese momento. Exactamente, o sea, cuando llegamos, cuando llegaron todas a esa camada de los reggaetoneros de Puerto Rico, nos enseñaron mucho el negocio, nos enseñaron cómo hacer plan de medios, marketing, posicionamiento, booking, o sea, nos enseñaron un poco y el colombiano tiene, en especial, no sé, pues el paisa tiene un foco de poder desarrollar, o sea, todo lo aprendido lo llevamos a otro nivel porque había disciplina, había muchas ganas y pues como que había mucha visión con el conocimiento que nos aportaron. Ok, entiendo, entiendo. Y cómo fue, se dio esa evolución ya de empezar, te empezaste a trabajar con artistas de renombre, pero cuál fue el primer artista con un nombre ya de peso en la industria con el que trabajaste? Bueno, después de haber desarrollado, estuve solo un año en Palmaía y traje toda cantidad de artistas, empezando todos los boricuas, tuve la oportunidad de traer a Chaggy, Champoll, en ese tiempo Paulina Rubio, no sé si recuerdan ese tiempo que vino la última vez Paulina Rubio, en ese tiempo era pues un artista muy élite. Terminé ahí y después de eso hice la carrera, firmé a Pipe Calderón como manager. Él ya venía haciendo hits, había como tus recuerdos, un mi Dios, Amigas Celosas, en ese momento estaba J Balvin, Raycon, Pipe Calderón, top 3 en ese tiempo, sí. El primer caso de éxito que tuve ya para entrar y me puso en el blanco de la industria fue cuando pegamos una canción que se llamaba Remate, que actualmente pues la escucha mucho, se escucha por ahí en la calle. Esa canción fue un fenómeno porque nos llevó a hacer en un año, para ese tiempo era muchos shows, hicimos 87 conciertos nacionales y 35 internacionales. Entonces fue una experiencia muy linda porque nos puso en el mapa de otra manera y ya el reggaetón colombiano estaba funcionando afuera. Pero ¿cómo se hacía, por ejemplo, tú me dices que ya estaba funcionando afuera, pero el proceso de llamar a por fuera del país, conseguir shows por fuera, tu labor como manager ya con un género emergente como lo era el reggaetón en ese tiempo, ¿cómo era? Bueno, la oportunidad de cada artista, y en ese tiempo no existían las plataformas digitales, entonces darte a conocer era más que todo en plataformas como YouTube, pero en ese tiempo no era tan tan fuerte como lo es ahora. Era una plataforma que te permitía internacionalizar y que tu producto se diera a conocer un poco más fácil. Cuando de remate se pegó, o sea, cuando un artista pega una canción, se le habilita automáticamente el booking, porque se vuelve más atractivo, lo conocen, es referente, obvio. El 50% es el marketing, el posicionamiento, el desarrollo, pero el otro 50% es el show. Entonces, si tú haces un muy buen show, tienes más ventas, si ya se sumó al show, pues te bajan el dedo y no te vuelven a contratar. Entonces, son partes que hay que tener muy en cuenta, ¿cierto? A la manera de cuando yo voy a lanzar un sencillo y cuando lo posiciono, hay que saber también darle respuesta al otro 50% que es el show, el booking. Ok, o sea, que la idea es que se complementen, no que falle ninguna de las dos partes. Exacto, en la industria de un artista, el complemento, como les digo, si vamos a un 100%, el 50% es el marketing, la estrategia, el plan de trabajo, el método, el equipo, los sencillos, los tiempos que se coordinan. Ahí hay solo un 50%. El otro 50% te lo da la tarima, la puesta en escena, los riders que montés, como si eres un showman, cómo vas a entretener ese público y cómo le vas a generar una venta para que se convierta en una venta más. Ok, cuéntame un poco de la experiencia ya como manager al momento de girar, cómo se ven de engranar los equipos de trabajo, las labores que se ven de hacer, las labores administrativas para que todo funcione bien, porque uno ve al artista en la tarima y lo ve muy bien parado, pero hay toda una maquinaria atrás que sé que es donde tú estás que la hace funcionar. Bueno, realmente lo que hay que consolidar es un muy buen equipo de trabajo, no solamente de la manera del management ni el manager, sino de todo el equipo que tenga un buen engranaje. Realmente para tener una buena expectativa y buenas experiencias en el futuro, lo que tienes que hacer es un muy buen lobby, tener muy buenos contactos, buenos accesos, locaciones, o sea, tener al alcance y a la mano todos los recursos que se te faciliten para evolucionar tu proyecto. Ok, entiendo, entiendo. Yo veo que es una labor bastante pesada, ¿cierto? Pero sabes que sería bueno que iniciáramos a hacer como un 360, lo que hablamos, de cómo se debe explotar un artista. Entonces, ¿te parece si iniciamos como por el punto, desde el punto uno, como desde que el artista inicia, ¿qué es lo primero que debe hacer? Bueno, como les he contado ahorita, lo principal y fundamental que un artista debe enfocarse es la materia prima que es generar y crear música. Una música que tenga buenos contenidos, que no se parezca a otros proyectos, que también tenga políticas diferentes a otros, que tenga una visión, que tenga mucha disciplina, que tenga mucho enfoque. Entonces, es como primero humanizar el equipo de trabajo primario, que es en este caso productores, compositores, y todo lo que hace que la creación musical te lleve a otro nivel. Entonces, es como considerar muy… Lo que hay que más invertir en esta carrera es la música, más que en otra cosa. Entonces, la materia prima es prioridad tenerla y que te respalde para lo que a continuación, después del marketing, la estrategia y los métodos de trabajo que vas a desarrollar, te respalden con lo que hiciste. Ok, entonces es como ese proceso que debe entrar el artista de hacer catálogo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, tú creas el equipo de trabajo, una vez tengas tu equipo de trabajo, ya tengas conexión con tu productor o productores o compositores, o quien te rodee. Primero tienes que hacer como catálogo, un catálogo que te supera, aparte de estar todos los días en el estudio, porque eso te hace… Eso es entrenar, o sea, esa es tu cancha. Entonces, tienes que todos los días estar en el estudio, superarte con lo que hiciste ayer, cada día más. Eso te va a hacer un nivel. Hay dos tipos de artistas, este como en el fútbol, está el Ronaldo y está el Messi. Está el Messi que nació con el don, el talento y pues es ignato su talento. Y está el Ronaldo que se prepara todos los días para ser el mejor del mundo, ¿cierto? Entonces, la invitación mía es que no solamente creen música, sino que entrenen con la música, o sea, que realmente desde que se levanten, tengan la disciplina de por lo menos hacer dos horas de técnica vocal mínimo, e ir al estudio dos o tres horas diarias, ¿sí? Enfocar como su agenda en ese método de superarse, porque si estás acá solamente porque vas a ir dos horas al estudio y esperar que se te pegue una canción, no vas a lograr mucho, ¿sí me entiendes? Entonces, si tienes interacción con tu profesión, te va a llevar a pasos más adelantados para que puedas superar esa competencia de los demás. Espero que tengan lápiz y papel, porque este hombre está soltando los códigos acá. Cuéntame un poco de cómo se consolida ese equipo de trabajo, que funcione, que funcione de verdad, o sea, en realidad se necesita plata iniciando, el artista debe pagar para tener un equipo de trabajo y tener una inversión grande atrás o no. Hoy en día y afortunadamente, una carrera de un artista no depende del dinero, depende más de… exacto, tú lo dijiste, lobby, mucho lobby. Y segundo, aparte del lobby, es tener, o sea, como les dije, crear muy buena música y sobre eso desarrollarse, o sea, tienes que ser recursivo. Segundo, tener una actitud, o sea, todo en la vida es actitud, si tú no tienes actitud, nada te va a llegar. Entonces, es como buscar las oportunidades, si yo no tengo los recursos, pero yo cómo voy a hacer para brillar ante los demás y no tengo plata. Entonces, hoy existen todo tipo y afortunadamente hoy está al alcance de todas las plataformas digitales y entre más orgánico un proyecto, mucho mejor, porque hoy sabemos que tú puedes pautar en YouTube e inflarlo y pagar boots, pero eso no te va a dar… lo que te va a hacer es hacer quedar mal, porque ya la gente y la población sabe cuando un artista tiene un buen engagement, cuando un artista realmente sí tiene una comunidad que lo acepta, una comunidad que… espalda. Exactamente, que con el click tiene esa interacción y lo hace elevar un poco más, le hace crecer su canal, el engagement le crece, es más atractivo. Hace cinco años, un artista dependía de los recursos y de la plata de los presupuestos. Hace cinco años, tenías que estar en la radio para que te aceptaran y te conocieran. Hoy en día ya existen las plataformas digitales y afortunadamente son… todas estas plataformas son a beneficio mío, entonces cómo voy a buscar que estas plataformas yo las pueda explotar de una manera orgánica y yo le pueda dar contenido a las comunidades y que me aporten valor. Entiendo, entiendo. Entonces si ya está el artista como en ese proceso, muchas veces además cuando el artista inicia le toca ser manager al mismo artista, manager, compositor, productor, todo, 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 todo. ¿Cómo crees, mientras a esos artistas que inician así, qué consejo le darías tú? Que siga con ese enfoque porque con la actitud te hace llegar a lo… por ejemplo en el proceso que viví con Karol G, fue así. Ella era primero… o sea, tenía tantas ganas y tanta hambre, o sea, ella tiene 15 años de carrera en los cuales los primeros 10 fueron, la estafaron, la robaron, la ilusionaron y ella siguió. Y hoy en día es la artista top de Colombia, ¿cierto? Hoy Karol G llena estadios en el mundo, donde va y se para, comercialmente es muy activa. pero pasó de hacer todo ese proceso, después de 15 años, 10 años fueron de llanto, de lágrimas, de sacrificios, pero nunca perdió el enfoque y la disciplina. Y hoy es el referente y más mujer de Colombia. En realidad el proceso, sí, el proceso que vivió Karol G, yo tengo entendido que hiciste, fuiste una pieza fundamental, fundamental para ese proceso. ¿Cómo se vivió eso para Lucas Vázquez, como manejar a un artista que fue la número uno, como lo viste, en Colombia que salió? ¿Cómo era esa labor? A mí me tocó Karol G cuando teníamos que buscar las oportunidades, o sea, no era lo que era hoy en día, ¿cierto? Entonces empezamos a generar marketing y estrategias que nos dejaron avanzar hacia la visión que teníamos, hacia el enfoque. Empezamos ya a tener colaboraciones con artistas importantes como Ozuna, que fue el primer artista que colaboró con nosotros y nos ayudó como a permitir el crecimiento internacional de ella. Fuimos, recuerdo que fuimos primero a una gira a Europa y eran lugares chiquiticos, eran lugares así, más o menos de este, y todavía no teníamos reconocimiento, ni pues era difícil, había que cantar dos o tres temas nada más. La primera gira fue así un poco pesada, pero empezamos a impulsarnos, a darnos a conocer. Ya seis meses después salimos con una canción con Bad Bunny, que fue el año donde despega Bad Bunny, que se llamaba Ahora Me Llama, y esa canción fue un hit. Ya la segunda gira que fuimos a Europa y a los Estados Unidos, ya estábamos en lugares, en festivales de 10.000 y 15.000 personas. Y ya cantaban las canciones. Y solo son seis meses de diferencia que teníamos en ese tiempo. Entonces, es posible, es posible soñar, es posible crecer, pero tiene que tener uno enfoque, tiene que tener uno armonía, tiene que tener actitud, tiene que tener un muy buen lobby, conectar. Y en ese tiempo, Karol Gini era la prioridad de Universal, que estábamos firmados ahí. Cuando te firma una disquera y te dan de prioridad, porque ya haces números, pero si estás firmado por una disquera y todavía no los haces, no te paran en bola, no hacen muchos movimientos. Veo que es todo un proceso en realidad el que se vive, pero algo que diferenció a Karol fue como esa canción, pero hubo porque se identificó un nicho, se explotó un nicho, se explotó como una parte específica, se identificó la comunidad y eso es un reto que tienen hoy en día los artistas en realidad. ¿Cómo se logra identificar un nicho? Un artista tiene que conectar, un artista tiene que visualizar las comunidades y transmitir esos contenidos que le van a llegar a las poblaciones, a las comunidades, para que interactúe con ellos, para que una persona cuando escuche una canción se le haga familiar y lo identifique. Entonces es muy importante a los artistas que están haciendo carrera, cuando escriban, realmente conecten con la gente que quieren o con el nicho que quieren identificarse para que los atraiga. Entonces Karol G situa esto a las canciones, igual que como otros artistas como Sesh, tiene un punchline, o tiene unas letras y unas barras que cualquier persona que le da play identifica y eso es como multiplicar tu canción, porque otras personas la van a cantar y se las va a identificar. O sea, es como… Depende, ¿censura en qué manera? Cuando estás en YouTube tienes que identificar, o sea, tienes que saber el lenguaje y la comunicación que tiene para que no te penalicen en ningún momento, ¿cierto? Entonces, contenidos muy explícitos, letras muy radicales, letras políticas o contextos que salgan de sus políticas, si cumples con esto nunca te van a penalizar, o sea, si vas a hacer contenidos un poco más clean, sin mostrar pues como vulgaridad, violencia, algo político, algo que no vaya en contra de las políticas de YouTube. Entonces, tienes que entender bien esas políticas para poder generar todos esos contenidos y que nunca te penalicen. Ok, gracias mi hermano por la pregunta. Idealmente cuando vayan a hacer preguntas piden el micrófono para que las personas que están en casa en el stream nos puedan escuchar. Hablando de eso, pues les mandamos desde acá un saludo a todas las personas que nos están viendo y tenemos preguntas desde el stream que ya mismo te las voy a ir pasando para que la vayamos resolviendo. ¿Tú crees que se podría ser exitoso solamente con géneros de moda? La verdad, es una palabra muy poco compleja y alguien que está buscando el éxito por una moda está desubicado. Yo creo que hay que disfrutar los procesos, amar el arte, amar el talento, amar el don que te hicieras artista, amar eso que tienes, tener compromiso y tener una visión amplia. Entonces, las personas que están aquí porque van a conseguir plata y fama pues están desubicados. Esto no es como su silla. O sea, tú dices que si el foco de la persona es como la fama no debería, debería ser otra cosa. Creo que no es artista, es una persona que está buscando beneficios y los beneficios no se obtienen con un talento solamente por tener materia o fama o reconocimiento. yo creo que a ti te da un nombre por el proceso que llevas. Desde que comenzaste de cero hasta que lo lograste. Incluso me atrevo a decir algo que es más fácil pegarse y pegarse es muy difícil, pero es más difícil mantenerse que pegarse. Sí, eso es lo importante. Más costoso, física, mentalmente, económicamente, de todas las maneras. Ok, ya veo. Para las personas que tienen preguntas acá ya mismo vamos a ir resolviendo, vamos poco a poco. En el stream también tenemos preguntas. Entonces, en producción, por favor, los de producción acérquenme un micrófono para las personas que tengan preguntas. En el stream preguntan, en el stream tienen preguntas que es ¿cómo puedo conseguir equipo de trabajo si no tengo ni dinero ni contactos? La música es un lenguaje tan amplio que si tienes un producto muy ganador se te van a acercar N cantidad de propuestas, en las propuestas buenas e incluso malas. La música es tan compleja y tan amplia que cuando tú tengas un producto ganador y vas y te muestras así sea un colegio y tu producto con el marketing más la puesta en escena vende, así alguien no conozca la industria se motiva para decirte mira, yo tengo los recursos para apoyarte. Entonces, hay que sobresalir en eso, hay que sobresalir en mi proyecto, no es solamente ir a grabar el estudio cada ocho días y sacar una canción, es muy complejo, es de compromiso, es de disciplina, es de amor, de entrega, de valor agregado, de tener más visión, de salir a la competencia sin tener que repetir lo que otros artistas hicieron, sino marcar diferencia. Ok, ¿qué le recomendarías a estas personas supongamos porque tenemos artistas emergentes cuando ya empiezan a llegar, ya que hablaste de propuestas tanto buenas como malas, ¿qué le recomiendas a un artista emergente cuando le llegan una propuesta sobre la mesa? Bueno, cuando eso pasa lo primero que tienen que buscar es una buena asesoría legal, ¿sí? ¿Pagarla? Sí, mucho mejor o si no tienes con qué vincular a un abogado o todo ese sector jurídico que te respalde, ¿sí? Entonces es importante desde el principio tener la letra pequeña y la letra grande, saber de lo que yo voy a afirmar, tener conocimiento, aplica no sólo para los artistas sino para compositores y productores, ¿cierto? Un muy buen contrato es máximo de dos hojas, ¿sí? Donde las cosas sean claras, simples y puntuales, donde no me enreden mis porcentajes ni yo le enrede el porcentaje quien me está firmando, donde tengamos claridad en los temas, en el proceso del corto, mediano y largo plazo, donde cumplamos las metas, las metas acá es desarrollar bien el propósito del plan de trabajo, no vender humo, es decir, muchos artistas o muchos empresarios prometen el cielo y la tierra y no se cumple ni el 10% de lo que se hace, ¿cierto? Entonces es importante hacer un plan de trabajo, medible, entonces decir, bueno, firmo contigo tres años, ¿en tres años qué voy a hacer? Entonces tienes que preparar un plan de trabajo, ¿en estos tres años yo qué voy a hacer y tú qué vas a aportar? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el engranaje para que ese contrato, independiente que sea exitoso o no, se cumpla entre las partes? algo que surge es también preguntar cómo un artista emergente cuando ya está haciendo catálogo, está sonando de uno que otro lado, ¿cómo puede empezar a desarrollar un merchandising que funcione? Antes del merchandising es importante también entrar en detalle en su desarrollo de su catálogo, sí, entonces, para un artista y para el equipo de trabajo como compositor y productores es también ver la oportunidad de hacer nuevas colaboraciones con artistas que estén a su nivel o un poquito más, no tan grandes porque si aspiras a hacer un junte con un artista muy grande, pues es un arma de doble filo porque primero no vas a tener presupuesto para financiarlo, ¿cierto? Porque un artista de élite ya te va a requerir unas políticas mucho mayores y una inversión superior a lo que es una campaña de un artista emergente, entonces, es como hacer buenos juntes, hacer muy buenas colaboraciones, tener hermanitos o primos de la industria que me acompañen, que me vayan respaldiendo y eso me va a generar nuevas audiencias, me va a generar engagement, sacar muy buen contenido, el contenido, te contaba ahorita, hay un artista, un artista no compite con un artista hoy en día, hoy un artista está compitiendo incluso con algo que no tiene nada que ver con música, con generar contenido, con youtubers, con tiktokers, con instagramers, ¿cierto? Entonces, ya la industria del entretenimiento es un poco más amplia para un artista, entonces, no solamente es hacer música, es como yo me voy a reflejar en las plataformas digitales para también generarles contenido al público que quiere conocer un poco de mí, de mi lifestyle, de mi rutina, de mi agenda y no es entrar como en ese punto de ellos como hacer los instagramers, los youtubers tienen su método y tienen sus contenidos pero no puedes entrar tampoco en ese error de volverte un generador de contenido sino un generador de contenido musical y de un lifestyle musical. También les puedo decir que buscar todos los juntes posibles, como te digo, alcanzables, no mirar solamente si quiero grabar con Nicky Jam, quiero grabar con CEDEC, quiero grabar con Karol G para que me den a conocer, no, hay que ser bien el proceso y el proceso lo tienes que generar de acuerdo a tu alcance y capacidad y un poco el alcance un poco más arriba que tú pero no tan arriba. Ok, entiendo y en esa labor que entra el artista ya como empezarse a mostrar también cómo se debe elaborar por ejemplo un plan de medios, qué puertas debe tocar, qué medios recomiendas tú. Bueno, hoy en día los medios están en el celular, el medio que tienes que tener continuo es las plataformas en especial hoy TikTok, es como mi plataforma que me va a acelerar mi proceso porque yo subo un contenido y me puede generar audiencias muy grandes con solo subir un solo TikTok por ejemplo. Yo me atrevería a decir que es una plataforma muy efervescente y que me puede acelerar el proceso para que me conozcan, no tienes que pagar, solamente tienes que generar contenidos y contenidos de valor, contenidos que hagan que mi audiencia crezca, que se multiplique, sí, por ejemplo un Instagram hoy en día me respalda en contenidos, pero quien me los acelera es TikTok, entonces hay que entender cuál es la plataforma y para qué sirve, todas las plataformas tienen políticas y también tienen diferentes objetivos, entonces hay que saber conocerlas, aprenderlas y sumergirme en esas comunidades, en esas plataformas para que las comunidades me reconozcan. Ok, y cuéntame un poco también de cómo se da ese proceso ya cuando el manager empieza a mover a su artista en las discotecas locales, a los eventos que debe asistir, el artista se debe regalar o no se debe regalar empezando. Lo que tienes que hacer es promoción, pensarlo como regalar, es como pues es despectivo un poco, como decir ah no, es que tiene que tocar en todas las partes porque me vea, no, tiene que tener también valor, contenido de valor donde yo vaya, así sea a hacer colegios, que la gente que me está viendo, así sean los colegios, tengan recordación en el futuro de mí, o sea, si yo me voy a presentar es porque yo les voy a dar contenido de valor a ellos y yo me voy a ganar ese público, pero las personas que no se preparan y que solo van a una tarima y cantan por cantar, entonces no están teniendo una interacción con el público, es importante, bueno, cuando vas a discotecas también que tenga relevancia porque voy a ir a la discoteca, entonces es saber tomar decisiones para mi puesta en escena porque como te digo, ese es el otro 50%, si tú haces un muy buen show, vas a vender otro show o vas a poder estar en otra tarima después de eso y la gente no te va a criticar y lo más feo que le pueden dar a un artista es el voz a voz, entonces si tú no generas y no impactas en esas comunidades para cuando te pares en una tarima no te vayan a bajar el dedo. Ok, y contame un poco de cómo se vive esa situación siendo el manager de ese artista emergente, cómo llevar una relación sana con el artista a organización, planeación, estrategia, una buena proyección, tener misión, tener visión, es una empresa, es igual que funciona con una empresa, entonces si tú tienes orden, si tú tienes un horizonte, si planeas bien en el tiempo, si haces un buen buen proceso, vas a tener una comunicación sana y el equipo va a estar sano, entonces se van a respaldar sobre el plan de trabajo y no van a trabajar sobre la marcha, que ese es un peor error de una carrera de un artista, cuando un artista no tiene planeación, cuando un artista no tiene dirección, sino que es día a día, realmente está trabajando muy empíricamente, entonces es muy difícil, a no ser de que tenga mucho talento y la canción se pegó, ¿cierto? Pero hay muchos casos de que pegas una canción y ya no vuelvas a pecar nada más. Incluso se ha escuchado de que muchas veces el artista pega una canción y al parecer puede ser hasta lo peor que le puede pasar si no tiene su proyecto estructurado. Exacto, One Hit Wonder, o sea, es una canción que se vuelve un hit, pero no la puede respaldar porque no tiene la estructura ni el talento humano, ni tienes un equipo que desarrolle el futuro de tu carrera, entonces no saben, los localmente no están preparados para evolucionar, entonces es tan importante planear, tener buena proyección, es tan importante tener una comunicación sana con el equipo porque ese es el camino que va a ayudar a evolucionar en mi carrera. Lucas, y cuéntame cómo debería estar alineada la visión y la misión de ese equipo de trabajo que está trabajando en el momento con el artista. Bueno, hay plazos, está el corto, mediano y largo plazo, es decir, en un largo plazo tengo que medirme con mi talento y con el del equipo de trabajo con sus cualidades individuales y colectivas, entonces es poner en la mesa todo el proyecto, es decir, vamos a hacer un disco este año o un EP y a este disco vamos a ponerles tiempos y vamos a darle como un respaldo, cada sencillo es un hijo, entonces cada hijo hay que darle un marketing, una estrategia, una visión medible y alcanzable y hay que tener mucha recursividad, tengo que ser muy recursivo, no pensando, o sea, los recursos no son finanzas, o sea, los recursos no son plata, los recursos son todo lo que yo tengo al alcance, los amigos, las locaciones, los empresarios, como no solo pensar en que si es que no tengo plata no puedo sacar una carrera y desarrollarla, no al revés, yo a quien conozco, yo que tengo a disposición y traerlo todo a la mesa y hacerle una planeación a esos tiempos, a mis sencillos y a mi toma de decisiones para también hacer contenidos, eso es como generar valor a la carrera. Lucas, y para ese equipo del trabajo del que estamos hablando de artista que ya esté posicionándose, que esté como emergente pero ya tomando una posición dentro de la industria, ¿cuántas personas deben de conformar ese equipo? Pongamos el ejemplo que… ¿de quién? De Chloe. De Chloe. Bueno, Chloe. Chloe es una artista referente hoy en día que es uno de los talentos que mejor proyección tiene en Colombia, de hecho ya le están creando un nuevo equipo de trabajo, entonces lo más importante es tener un buen management, no un manager, porque el manager es una cabeza, el management es como la gerencia, el cerebro, entonces lo primero es tener un buen management y el management tiene que delegar a un equipo de trabajo, un role manager, un stage manager, un production manager, o sea, toda la línea que pueda desarrollar como para la organización de un talento o de un equipo de trabajo. Lo más importante es que tengan idoneidad, que sepan lo que hacen, que tengan ganas, que tengan mucho amor y respeto en el proyecto, porque un proyecto, cuando tú organizas un proyecto, se vuelve una familia, entonces hay que tener armonía. y lo más importante del equipo de trabajo es que tenga claras las metas, que tenga clara la visión y que tenga una buena estructura. Ok, ya veo. ¿Cómo crees que también a ese equipo de trabajo se le debe sacar provecho de esos talentos de manera individual y colectiva? ¿Cómo se deben de explotar? Cada uno tiene que aportar su conocimiento, cada uno tiene sus experiencias, entonces el manager tiene que saber hacia dónde va, ¿cierto? Igual el role manager o el production manager tienen que tener mucha idoneidad y mucha coherencia con el proyecto, porque no vaya a ir en doble vía, porque si alguien del equipo de trabajo no está haciendo su función bien, pues el engranaje no va a estar bien. Ok, entiendo. Lucas, y cuéntame cómo se crean esas ideas de cuando viene, por ejemplo, hablemos de un single, un lanzamiento y vienen esas ideas de marketing que son un poco disruptivas que surgen. Lo más importante es tener mucha creatividad, ¿cierto? Y antes de que tú lances un sencillo tienes que juntar tu equipo de trabajo y poner todo en la mesa, entonces, tener lluvia, ideas, cómo planear un video que no me cueste mucha plata. Hoy en día no tienes… Antes todos los artistas creían que pagar un video costoso me iba a ser exitoso, no. Los videos hoy en día son de tráfico rápido, los videos que voy a sacar no me pueden costar más de lo que yo tengo planeado para promoción, ¿cierto? entonces hay que saber ajustar mis alcances y mis recursos. Hoy son más de buenas ideas que de presupuestos, entonces puedo hacer un video incluso con mi celular y mandarlo a editar y me queda como un video costoso, pero con muy buenas ideas, ¿si me entiendes? Entonces, es más importante la recursividad, ser muy recursivo a la manera de tomar decisiones en la carrera. Incluso idealmente, según lo que noto es que es preferible esa plata que se le va a meter en inversión, un video de 40, 10, 20 millones, es meterlo en promoción, es lo ideal. Ah, sí, pero lo más ideal es también no solamente, o sea, hay que saber invertir, porque mucha gente tiene la idea errónea de que invertir es promoción y publicidad y lo que estás haciendo es invirtiendo en Boots, hay que invertir, pero hay que invertir más, cuando yo hago promoción invertir de una manera más orgánica, entre más orgánico sea, más auténtico y más respeto van a tener las comunidades. Ok, una de las cosas que a Lucas me contó y en realidad me le quito el sombrero es, me imagino que todos acá conocen a Ñengo Flow, el creador de la idea, ustedes vieron la última vez que vino lo que pasó en la avenida Las Vegas con las motos, alguien vio, cuando viene que ese hombre paraliza media ciudad con las motos, les cuento que Lucas fue uno de los creadores de la cultura de las motos con Ñengo Flow, ¿cierto? Sí, ahí es donde es muy importante conocer el entorno y el lenguaje comunicacional del artista, yo fui manager de Ñengo Flow casi tres años y en el tiempo que yo estuve la comunicación y el lenguaje que me atraía era el movimiento, el Real G for Life, ¿cierto? para yo desarrollarlo empecé a tener ideas de relacionar la calle con el artista y una de sus comunicaciones era las motos, entonces yo fui a todas las ciudades y buscaba todos los clubes de motociclistas y les llevaba banderas del Real G for Life, una moto, diez motos me traen veinte motos más, cuando íbamos a todas las poblaciones teníamos miles de motos, cientos de motos detrás del artista y eso es multiplicador porque un celular que me está siguiendo reparte esa comunicación a todas las comunidades y otras comunidades, no solo del lugar sino de otras locaciones. O sea que esa labor de ir club por club la hiciste tú, o sea, francamente mi opinión me parece algo muy volado porque en realidad uno ve lo que ve el observador desde el celular es Ñengo Flow la primera vez Ñengo Flow el tío eso de motos, cuando lo que hay es una labor de un manager que se tomó el trabajo de ir puerta a puerta a decir hey venga tenemos esto Por eso es importante las estrategias el marketing viene desde la creatividad y no solamente es plata yo te digo los recursos que tengo a disposición que me identifica a mí con el proyecto para que las comunidades se vuelvan atractivas a mi proyecto entonces eso fue una de las tantas estrategias que hicimos para hacer crecer las comunidades y aparte hacerle un lifestyle que se comunicara con mis comunicaciones Ahora hablando un poco de ese lifestyle que debe construir el artista te pregunto ¿es necesario que ese lifestyle que va a mostrar en redes sociales vaya acorde con lo que es en realidad la persona o el artista se puede como salir un poco de su papel y entrar más bien en un papel artístico para mostrar algo en redes sociales Es importante que un artista conecte hoy un artista no conecta con película con tener carros motos aviones eso no conecta ya lo más importante de un artista hoy en día nuevo y en proyecciones la empatía que tenga lo que tiene que tener un artista para poder rescatar nuevas comunidades es tener empatía simplemente esa palabra es tan poderosa y hace que yo pueda ir más allá la empatía me atrae las nuevas comunidades y las plataformas me hacen crecer un poco más rápido O sea de que entonces hoy en día el artista que se muestre como persona lo que le gusta lo que le apasiona lo que lo representa es lo que en realidad va a conectar con una audiencia Sí porque hoy en día los héroes de las comunidades no son Supermar ni Batman ni Robin el héroe de un artista el héroe de una persona normal es un artista o alguien que crea contenido porque se ven se reflejan en su futuro y es más el fan de hoy puede ser el artista de mañana Hoy hay muchos casos así vemos el caso de Bles yo hace poquito estuve en México este fin de semana estuve con Karol G en México ella era una historia demasiado linda porque ella cuando era niña seguía RBD siguiaban ahí y ella de hecho en el concierto dijo ella era mi o sea yo quería ser como ella y el día que yo la fui a conocer fue a ella cantó en el como se llama la plaza de toros de acá la Macarena le tocó allá o sea ir a general arriba arriba para verla y 15 años después está cantando en su tarima su héroe cantando con ella la canción Anaí y llorando en lágrimas me dijo yo no puedo creer que mi sueño lo logré y lo superé me imagino esa pregunta esa idea a quien se le ocurrió la de la de cantar ella ella hay artistas que no solamente son artistas sino que también son estrategas y tienen mucha visión y tienen mucha disciplina entonces hay artistas que no están esperando que un management o un manager les digan las cosas sino que de hecho ella es el método incluso de J Balvin de José José nunca esperó que solo el equipo de trabajo el equipo de trabajo aportara el conocimiento y los talentos sino que él iba más allá entonces facilitaba mucho el trabajo porque pensaba era cerebro y entonces cuando iban a la mesa en comité aportaban la visión que tenían entonces eso facilitó que J Balvin rompiera mucho más que los demás artistas siempre tenía ideas presentes ahora te pregunto tu labor eso de llevar por ejemplo a Anaí al concierto eso se tuvo que hacer una gestión ¿cómo es esa gestión para llevar a una persona como referente como Anaí al concierto de eso? cuando tienes ya tan buen nombre y tan buen posicionamiento tienes mucho lobby y estás muy es muy fácil una llamada y otra llamada o sea yo te puedo contactar muy fácil porque si te llama Karol G y tú siendo Nicky Jam tú le copias ¿cierto? y es más fácil cuando ya tienes ese reconocimiento de acercarte a cualquier tipo de lobby una de las estrategias que tiene Karol G en esta gira es llevar a alguien que hizo historia en la música y montarlo en la tarima ok ya veo ya veo cuéntame un poco Lucas hablando ya más bien del punto de vista como seguimos en ese proceso cuéntame cuáles son como esa clase de alianzas que debe hacer un artista alianzas estratégicas como la respuesta ahora un poco es como encontrar mi segmento mi población mirar mi moda la moda es no la ropa la moda es lo que acerca al entorno ¿cierto? entonces es buscar población segmento geopolítica ¿cierto? entonces si yo soy atractivo por una marca que yo le voy a servir a ella es acercarme y siempre darle valor agregado a esa marca para que también me apoye es no esperar como esperar que te patrocinen porque si no tú tienes que llevar un plan o algo que le sirva que les facilite a las empresas decir venga lo voy a apoyar o al empresario venga lo voy a apoyar porque tiene valor agregado porque no están esperando que que el artista solamente se pega por las canciones sino que también está diciendo venga si usted me apoya puede vender su producto o puede comercializar su marca ok ya veo Lucas una pregunta ¿tú cómo ves al público? yo los veo esto está tirando la propia información muchachos ¿qué tal les ha parecido hasta ahora? agregárenme un aplauso para Lucas que aquí nos está dando información muy brutal créeme que yo me atrevo a decir a hablar por todos aquí presentes de que la información que tú estás dando le ahoga muchos pasos a muchas personas acá presentes y créeme que eso es muy valioso en realidad eso es brutal y la labor que estás haciendo mi hermano excelente en realidad no tengo palabras por ejemplo sabían que Lucas trabaja con Black Eyed Peas yo escuché yo crecí escuchando a Black Eyed Peas y Black Eyed Peas para mí es un referente y que tenga una persona que al lado que trabaje con ellos mi hermano me quito el sombrero de verdad excelente tu labor muchas gracias como les decía me preparé pues mi sueño era este mi actitud y mis ganas eran enfoque yo no quería de hecho cuando comencé la música comencé para mi familia yo iba a ser como el el loquito el que iba a estar en un bar bebiendo cerveza y cobrando dos pesos y resulté siendo como la sorpresa por la mayoría de mi familia mis primos fueron o primas fueron ingenieros médicos doctores pero yo me desvié busqué mi sueño y lo apenas estoy comenzando me falta mucho lo que yo los invito es que realmente cada persona tiene en la vida que tener un propósito y también tiene un talento y es un agradecimiento en la vida y con Dios hay que asumirlo con respeto así seas también incluso médico o si seas abogado tienes que realmente fortalecer tus dones tus talentos y que tiene que tener un propósito para que seas exitoso ok ok ya veo cuéntame hablando de eso de ser un manager exitoso cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un manager dentro de la industria hoy en día y qué es lo que lo va a llevar a ser exitoso primero el amor por el arte cierto segundo ser muy respetuoso y pensar en largos plazos porque las personas que piensan en cortos plazos pues realmente no surgen mucho entonces es tener mucha dedicación es innovar es crear es tener un equipo humano que te rodee igual que tú o mejor ok ok y qué consejo qué consejo le darías tú a todos estos managers que tenemos acá en el salón qué consejo le darías tú a que se preparen en especial que si llegaron a este punto y que van a traer con talentos porque esta es una posición muy detrás de tarima de bambalinas y backstage es hacer esto con mucho respeto no hacer esto por moda o por placer sino realmente que signifique tener admiración y respeto por el arte tener mucha fe innovar crear marcar diferencia y tener muy buena actitud hacer muy buen lobby ser coherente los valores son primordiales acá ok hablando un poco del lobby cuéntame qué qué le dirías tú a estas personas que están emergiendo en la industria y ya lo has mencionado mucho el lobby es muy importante cómo hacer esos contactos por ejemplo en un evento donde hay fichas claves o sea hay personas claves cómo hacer esos acercamientos en un evento para un manager o para un artista ¿cómo? para un manager o para un artista para un manager es más podremos abordarlo desde las dos partes primero del manager y luego del artista para un manager ir a todo tipo de encuentros ¿cierto? porque siempre de la manera público-privada o sea puedes tener relaciones con la parte pública las gobernaciones las alcaldías y y y saber aportar cómo para posibles negocios con ellos ¿cierto? y también la privada son distintos lenguajes el privado y el público entonces ir a todo tipo de eventos y y tener buen nombre con respeto llegar y presentarse tener una hoja de vida intachable ¿cierto? y que eso te va en el tiempo te va te va a ayudar a la firma para que puedas hacer buenos deals buenos negocios conocer personas interesantes que te van a ayudar a tu crecimiento como manager como artista tener muy buena conexión con con la industria en general no solo con el artista sino con todos los equipos de trabajo el lobby es tan importante porque el lobby me acerca a muchas cosas que la plata no solamente me va a ser dependiente de eso sino si yo tengo si yo soy artista y nos caemos bien es más fácil que tú y yo hagamos una canción a que yo llegue donde ti sin conocerte ¿cuánto me vas a cobrar por una canción? porque tú eres un artista que me va a ayudar es diferente la comunicación ahí si tú eres un artista apegado yo no te conozco yo digo donde ti vamos a hacer una canción lo primero que vas a pensar es signo pesos bueno yo te voy a cobrar 10 mil dólares un ejemplo para yo grabar contigo pero si yo vuelvo amigo tuyo y me acerco termino haciendo una canción y no muchas canciones si me entiendes la diferencia del lobby del buen lobby o sea es preferible entonces ahí aplica es mejor tener amigos que plata literalmente sí el lobby es todo ok ok cuéntame cómo se ve esa situación pues desde siendo manager cuando al artista le cierran las puertas porque pasa mucho cómo manejar esa frustración ya que hablaste del caso de Karol G esa frustración como artista y como manager que ves que te cierran las puertas y te cierran las puertas para mantenerse en el camino eso es lo mejor que puede pasar porque no es nada más bonito que tener de 10 puertas 9 cerradas y la décima que me haga brillar entonces me hace ver que mis debilidades las pueda transformar en fortalezas para que la próxima vez que yo haya tocado una puerta no se me cierre y si se me cerraron 9 en la décima brillé y el tiempo se los va a recordar o sea les va a recordar que cometieron un error al cerrar y no tomárselo personal bueno de hecho esa es una carrera que nadie la puede tomar personal porque alguien que la tome personal va a sufrir mucho muy importante no tomarse nada personal va a cerrar puertas va a decir que no y estar siempre ahí Lucas mi hermano yo sé que tienes 20 años de experiencia cuéntanos un poco de esas historias cómo resolver crisis que se presente una crisis con X artista cuéntanos cómo la resolviste depende del contexto más bien reformulo la pregunta háblame de una situación que hayas vivido como manager con uno de tus artistas que te hizo saludar a la gota fría pero la resolviste es compleja porque son muchas situaciones las que se presentan en el camino incluso buenas y malas cierto entonces lo más importante es es darle solución o sea no agrandar el problema realmente es voltear la situación es buscar las nuevas oportunidades es darle buen manejo porque la vibra es tan importante la energía si un artista entra como en desespero y crea problemas tú no puedes entrar en ese juego tú tienes que darle cambio a ese juego tienes que proyectarlo y es más les voy a contar algo o sea un artista es muy emocional un artista de pasiones piensa más con el corazón y con el sentimiento y por eso son artistas por eso es la musa la inspiración la creación el arte está ahí mientras que en un manager o en un management es mucho cerebro entonces tienes que tener muchos los pies sobre la tierra para tomar buenas decisiones para resolver cualquier tipo inconveniente cierto para poder evolucionar y para que esa energía no crezca porque una mala energía hace que las relaciones se dañen entonces lo más importante es ser coherente y manejar también esa parte sentimental entre artista y manager ok ya veo como como manejar también siendo ya un artista perdón un manager de una artista de élite como se maneja el tema de la prensa por ejemplo con la prensa que los acosan que no tienen vida personal siempre va a tener mucho acoso cuando ya tienes fama y tienes mucha popularidad y ya mueves masas sí o sí la noticia despectiva y la noticia que genera borbo y público hay que darle buen manejo lo más importante es darle seguridad al artista que a la hora de enfrentar los medios sean a favor de él y no los medios a favor de él o sea me explico un artista tiene que entender que tiene una cámara en frente o muchas cámaras en frente y tiene que resolver la comunicación para que ese cuartico de hora o esa pregunta que le hicieron incómoda se las voltee y sea a favor mío y no a favor de los medios porque los medios si tú no le das buenas respuestas a los medios te pueden joder ok ya veo Lucas en el streaming están preguntando la pregunta del merchandising que cómo poder hacerlo funcionar ok el merchandising ya cuando ya tengo o sea el merchandising es un momento que no hay que tenerlo en el principio cuando ya tengo un poco de reconocimiento es importante hacer un merchandising primero promocional primero no esperar que te lo compren sino repartirlo porque esa es la que me va a hacer publicidad POP o una publicidad impresa o una publicidad de moda cierto a medida que vaya creciendo ya busco el merchandising apropiado por ejemplo Fercho Fade con las gafas es el merchandising ganador porque es propio tiene su marca y ya lo comercializa y lo vende entonces no puedes sacar un producto solamente esperando que te lo van a comprar pero no te conocen entonces primero es hacer la promoción como el fanbase exactamente ok hablando un poco del caso de Fade porque los que sabemos que él lleva mucho tiempo en la industria y que vino a reventar hace poco cuéntame cómo fue ese proceso pues al ver que pasó él antes tenía un estilo un poco más fresa por decirlo así y ahora es un estilo todo calle o sea cómo es ese proceso y también para los artistas que están acá de encontrar su identidad eso es parte eso es parte del proceso cuando Fade tiene alrededor de 10 años en la carrera y 4 exitosos o sea 6 de búsqueda incluso donde lo firmaron pero una firma no te va a asegurar que vas a ser exitoso cierto Fade en este caso cuando se encontró encontró lo que les decía ahorita conectar las comunidades entonces cuando yo escribo y por ejemplo yo establezco una palabra clave como decir mor ya van a relacionar directamente ya alguien se va a identificar conmigo entonces hoy es como llamado el pupi el pupicalle entonces su lenguaje identifica a la nea pupi la nea fresa sí exacto la nea fresa lo que tú dijiste exacto y hay mucha gente que se identifica con eso entonces son poblaciones que cuando yo canto una canción me identifica mi estilo de vida me identifica cómo le hablo yo a una nena cómo estoy yo en la calle Lucas y cuéntame cómo lidiar muchas veces así como mencionabas ahorita también el tema de que el artista es el pasional muchas veces hay mucho ego de por medio cómo manejar ese ego entre más que todo entre relación entre artista y manager ese es el peor cáncer que puede tener un artista superar su ego que se le pase el after ego porque ese penalti se le cobra el tiempo muchos artistas elevan ese ego cuando ya tienen un posicionamiento y se olvidan de la persona y en el momento que están arriba pues lo gozan pero llega un momento de que culminó su etapa y va en baja caída y ese ego lo coge en contra entonces lo primero que yo le diría a un artista desde el principio tiene que ser persona tiene que ser humano tiene que he hablado los valores tiene que tener valores y respeto porque tú puedes ser exitoso hoy pero eres una mala persona el tiempo te la cobra con toda ¿cuáles son las satisfacciones más grandes que te han dejado tu profesión Lucas? ganarnos el Latin Grammy con mi cama de Karol G ok cuéntame cómo eso un Latin Grammy fue la primer mujer la primera mujer en ganarse un Latin Grammy en ese tiempo el género urbano es muy marcado por el machismo antes de que Karol G ganara eso no había otra mujer posicionada esto le abrió las puertas a todas las mujeres por eso ya ves muchas mujeres en el género brillando e incluso para desarrollar una mujer era el triple de difícil que desarrollar un hombre por eso por nuestra mentalidad somos machistas entonces se querían aprovechar de las situaciones por ser mujer de todo tipo el hecho que ella se ganara eso con tanto amor con tanto dedicación con tanta disciplina ese paradigma que rompió ella le abrió la puerta y la oportunidad a las mujeres que brillaran en el género y eso ¿cómo queda eso en el manager? se gana tu artista se ganó un Latin Grammy ¿eso en qué te beneficia? que hace en el registro de colaboración ejecutiva y eso es ponerse en el ojo del huracán como quien dice ah sí es estar más visible en el mercado ok ok Lucas para finalizar ¿qué consejo le darías a todos los que están aquí presentes independientemente de su labor que realicen dentro de la industria y en este camino que deben de recorrer ¿qué consejo le darías ya que escuchaste a diferentes personas de que están en este público? el consejo más valioso es que se desarrollen como personas ¿cierto? primero está la persona y después está la profesión entonces es crecer como humano porque y como persona porque al final al día puedes tener dinero recursos fama y demás pero lo que te hace trascender en esta vida es el ser humano entonces lo más importante es ser buen vecino buen papá buen hermano buen novio buen colega ¿cierto? entonces es como tener siempre presente lo positivo y lo que me rodea y cómo yo aporto para que en las demás personas que me rodean las generaciones se lleven algo bueno de mí y que cuando yo ya deje este plano eso lo tome para evolucionar ¿cierto? lo más importante en la profesión es tener amor respeto por el arte y siempre tener un proyecto medirlo a largo plazo no piensen que esto es de la noche a la mañana es hacer bien el proceso ok Lucas de verdad muchísimas gracias por tu tiempo de verdad qué labor la que estás haciendo tu trabajo en realidad eso que tú dijiste ahora último ya tú lo estás haciendo estás dejando una huella aquí estás impactando a cierto número de personas y tu trabajo en realidad es muy valioso para la industria de verdad muchas gracias por venir por estar acá por dedicarnos tu tiempo y esperamos volverte a tener aquí en la EAS próximamente de verdad a todos ustedes gracias por participar qué bonito a EAS a ti a lo que estás haciendo es muy importante porque también le estás dando relevancia a las nuevas generaciones a los artistas a los creadores de la industria y qué bueno que siga existiendo estas cosas cuando comenzamos nosotros no existían entonces hay una industria que está creciente a todos ustedes que tengan pasión que tengan amor y que como les dije que rompan esos sueños porque si yo lo pude cuando era más difícil ahora que hay tantas alternativas y tantas opciones estoy seguro que todos los que están acá pueden brillar cualquier persona puede brillar si tiene amor y si tiene pasión y disciplina enfoque eso es todo bueno señoras y señores con esto cerramos de verdad un saludo para la gente que se nos conectó allá en vivo en directo desde Twitch muchachos muchas gracias por venir de verdad gracias por su tiempo y con ustedes Lucas Vázquez señoras y señores eso es parte del show personas no no vamos a ver no vamos a ver gracias 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 por ver el video.